Venga, la línea, por qué era intentado, al contrario, la línea y la línea. La línea y la línea, vale, perfecto. Mirá, hace mil y media años se jugaba, y se jugaba con la vértebra de un cordero. Y según la tiraba para arriba, si caía a un lado de otro era para y para. Pero ahora no le van a quitar la vértebra de un cordero para cerrar. Ahora vamos a decir para y para. ¿De acuerdo? Los de este lado son pares. Y los de este lado son impares. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el juego? Los pares. Cuando yo diga un número par, yo diga par, huyen. Y los impares y los cogen. Huyen hasta el final de la mitad, hasta la pared. Y cuando diga impares, los impares huyen. Y los pares tienen que pelearlo. ¿De acuerdo? ¿Claro? Al fondo, ¿claro? Sí. Pues entonces... Cinco. Y tú te la cuesta. Si es de taekwondo, por si acaso, esto ocurre en otras ocasiones, para pillarlo, solo tocarlo. Es real, en el otro país, uno que también hacía taekwondo, le dio una doble pata a uno, y si ya no pasa, no vale hacer eso, no vale placaje, no vale tirar el pelo, no vale tirar el pelo, luego nos pondremos de espalda, no vale sujetarle el mandador, que luego se graba todo, no vale pillarle la oreja o la mascarilla, hay gente que hace cosas muy raras. Igualmente, he dicho lo de par o impar, también va a ser lo mismo hacer, si silbo, sería impar. ¿Vale? Y, si doy una palmada, sería par. ¿De acuerdo? ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡Aaj! ¡Vale! ¡Gracias! Nos vamos a poner enfrentados, cabeza con cabeza, flexiones en el suelo. Me voy a estar fijando en alguien, hasta que no lleve bien no voy a decir nada. ¡Venga! ¡Flexiones! ¡Flexiones, Iker! ¡Venga! ¡Flexiones! Hasta que no lleve bien el penúltimo que lo estoy observando. Ya lleva media. Una, dos, tres. Paramos un momento. 27, Iker. Vamos a ver. No, yo he dicho que me voy a fijar en alguien, así de casualidad. Entonces he empezado a fijarme en Iker y como ha visto que me estaba fijando, se ha puesto a hacer flexiones. 27. No ha parado, vamos. En el penúltimo, el que está al lado de rojo, en este lado, ha empezado media y ha llegado a hacer como tres. Cuatro, cuatro. 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 Y estaba esperando que quisiese diez. ¿Nos podemos quedar hasta mañana? Pues venga, vamos a ver si nos ponemos. Venga. Ánimo, ese cuerpo. ¡Vamos! Que estáis hechos unas máquinas. Venga, perfecto. Ahí. Eso, con salto. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Ocho! Mucho Bien, venga, ¡venga! Ánimo, que esto va bien. Ahora. Venga, sentaros. Sentaros todos. Sentaros todos. Algo muy importante que vamos a hacer En este juego Es que vamos a tener en cuenta Vamos a llevar el marcador Que ahora mismo está a cero Pero para que sea el marcador Mucho más visual Lo vais a llevar vosotros Por esa razón es por lo que hemos decorado También el pabellón Y hemos puesto estos colitos tan bonitos ¿Qué significa? Levantaros la historia de Iker Por favor, levantaros Vamos a suponer que Víctor le gana a Iker ¿Qué significa eso? Estoy en clase de saludo Corta Corta El volumen No se puede bajar mal El lateral Se queda un poco Lo dejo ahí si quieres Si, si, sigue Si no lo que no puedo hacer Lo dejo ahora Vamos a suponer Vamos a suponer Que ha ganado Víctor Entonces Os trasladáis A ¿Dónde está el polo? Echad el polo a la línea blanca A la línea blanca Entonces La siguiente vez Salid de la línea blanca Os sentáis y os ponéis La línea blanca Opa ya ¿Dónde está el polo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues venga Os ponéis Bien Bien No salgo yo Te procuro aquí va El móvil Es lo de la mano Es la forma Ahora Vamos a hacer Ahora vamos a hacer también Operaciones matemáticas ¿Vale? Entonces Estar atentos Porque puede decir Raíz cuadrada de 25 ¿Era prueba? ¿Era prueba? ¿No era un ejemplo? No, no Ya era bueno ¿Vale? Venga Seguimos Raíz cúbica de 8 ¡No! Se me ha gustado Complicado Bueno, pero en general Ya, ya, lo sé, lo sé Venga, vamos Hay algunos ¿Cómo era tu nombre? Andrea Andrea, que no es todo de las matemáticas No, entonces voy a hacerle un poco ahí un detalle Vamos a ir con cosas de letras ¿Vale? Pues entonces vamos a coger Y vamos a contar el número de sílabas que tienen las palabras que vamos a decir No letras, ¿eh? No letras, sílabas Sílabas Calculadora ¡El Pinto! ¡El Pinto! Bien, ya que estáis sentados así, nos damos la vuelta espalda con espalda, espalda con espalda, igual pero espalda con espalda, ¡cuatro! Bien, seguimos espalda con espalda pero vamos a hacer sentadillas, ¡venga! Venga, espalda con espalda, sentadillas, no, no hace falta tocarse la espalda ni nada, venga, sentadillas, venga, sentadillas, sentadillas, ¡camión! ¿Quién ha ido a correr hacia allá? ¿Quién ha ido a correr hacia allá? Pues que sepa que lleva a barrazo. ¡Camión tiene dos sílabas, ¡dos! ¡Venga, nos seguimos, sentadillas, hacemos sentadillas, venga, hacemos sentadillas, ¡cinturón! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Bien! 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 Bien, ahora vamos a añadir un poco de dificultad. Podéis sentaros, sentaros. Vamos a añadir un poco de dificultad. Y la dificultad es que vamos a poner algunas palabras especiales y una de estas va a ser cero, igualdad o empate. ¿Qué significa? Que cuando digamos cero, igualdad o empate, lo que tenemos que hacer es, por favor, levantad un momentito, y lo que hacemos es ir hacia el centro, ir hacia el centro los dos, hacia el centro, y desde ahí lo que hacemos es hacer una carrera cada uno hacia su lado. Y el que llegue al centro, gana. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y volver. Y volver. O sea, pero tenéis que primero tocar la línea central. ¿Vale? Esto lo vamos a repetir en otras cosas. Se toca la línea central, y de la línea central cada uno va hacia su lado, hasta la pared, y vuelve. Y el que vuelva, y el que vuelva es el que vuelva aquí, toque antes, ha ganado. ¿De acuerdo? Ahora, como a veces hay empate, el empate lo resolvemos jugando a piedra. Piedra, papel, papel, tijera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que significa es que hay uno que gana y otro que pierde. El que gana, sale corriendo, y el que pierde, va a pillarlo. ¿Vale? Para, 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 para. Para, para, para. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Ya! 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 Vale, hacemos la cuenta por donde vais, venga, sentaros, venga, sentaros, y mesa ahí, ¿cómo es? ¿Mesa ahí? ¿Tú el nombre? No te he oído, Javi, venga. No es que era Javi Mesa y el otro, ¿cómo es? Miguel Mesa. Miguel Mesa, perdón, no lo he oído bien. Vale, ahora va ganando el par, levantaron los impares, perdón, los pares, levantaron los pares y quedaron sentados los impares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llevar la contabilización, las cuentas, los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estos están a dos, dos puntos, uno, y dos más, cinco, y cinco, diez, y cuatro, catorce. Catorce, catorce, catorce llevan ahora mismo ganando los pares, pero ¿y los impares? ¿Cómo van? Uno, y cuatro, cinco, y dos, siete, ocho, y vosotros estáis en tres o en dos, en tres, ¿no? Once. Y catorce, tres. Va ganando tres puntos los pares. Pues tres puntos para los pares. Volvemos todos al centro. Estamos llevando el marcador de las dos formas. ¿Vale? Así es que ahora... Bien. Ahora volvemos, siempre que hemos hecho eso, volvemos al centro. Venga, poneros espalda con espalda. Espalda con espalda y en el suelo sentado, en el suelo sentado. Venga, en el suelo sentado. Vale. Ahora vamos a incluir algunas palabras especiales más, como la palabra pirata. ¿Qué significa pirata? Pues que si estáis, vamos a suponer que estuvieseis en medio de la pista por ahí, en la puntuación, tenéis que volver como si fuese cero, volver al centro y hacer la carrera desde el centro hasta vuestro lado y volver a patacoja. ¿Vale? Si digo rana, tenéis que hacerlo dando salto. ¿Pero y volver al salto? Sí. Y volver a salto. ¿Y volver a patacoja? Y volver a patacoja. Y si digo cangrejo, tenéis que ir en cuadrupedia boca arriba. Exacto. ¿Vale? Pues venga. ¡Cero! 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 ¡Viene que ir! ¡Pero no te da la línea de Delgado! ¡Cero no te da la línea de enterrar! ¡Cero no te da la línea de enterrar! ¡Cero no te da la línea de enterrar! ¡Cero no te da una Venga, sentaros, 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 venga. ¿Cómo? Lo primero, tocar la línea central. Y desde la línea central ya hay otro lado. Por ejemplo, digo ahora, ¡pirata! Pero cuando digo pirata, desde el sitio que estáis hasta el centro podéis ir corriendo a normal, ¿eh? Venga, digo, si estáis, si estáis, Andrea, de puntuación, Andrea, si estáis ahí de puntuación desde ahí hasta el centro, sí podéis ir corriendo a normal. Pero luego, desde el centro hasta los extremos y vueltas tenéis que ir a pata a corta. Vale. Nos sentamos de espalda, venga, nos sentamos de espalda. Raíz cúbica de 125. ¡No! 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 Ese, ese que lleva la camiseta del Granada lo ha dicho muy bien. Perfecto. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Tu nombre? Sí, sí, eso, por eso que lo ha dicho bien. Venga, las cuentas, llevadlas. ¡No! ¡Extremidad! 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 ¡No! Ángela se ha quedado muerta, mírala. No, 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 no. Van todos al revés, ¿eh? Se va mejor al revés, se va mejor al revés. No, 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 no. Rana Venga, rápido, poneros en vuestro sitio Venga, poneros en vuestro sitio Venga, poneros en vuestro sitio Vale, vamos a seguir incluyendo nuevas cosas La siguiente que vamos a incluir es cadena Vamos a empezar a hacer cosas grupales Entonces vamos a incluir las palabras cadena Que significa que igual que si fuese cero Volvéis a la línea central Y os cogéis El equipo par se coge de la mano Y el equipo par se coge de la mano Y van hasta el fondo de la pista corriendo Y vuelven El equipo que llegue antes es el que gana Y esta fase del juego grupal Da más puntos ¿Por qué? Porque gana siempre un equipo u otro No como los otros que pueden ganar unos u otros Sino que aquí gana todo un equipo O pierde todo un equipo En el caso de que alguien Pues se suelte o lo que sea Pierde el equipo Y así vamos a tener varias palabras De estas que son especiales Que son Cadena Caballo o burro Que caballo o burro es que Todos los pares se tienen que emparejar Y todos los impares se tienen que emparejar Entre ellos Y llegar al centro Y desde el centro hasta el final de la pista Tienen que llevarlo a caballito Ida y la vuelta Ida y la vuelta cambian Y gana el equipo Que todos sus componentes Han llegado aquí antes En el caso En el caso de que estéis impares En el caso de que estéis impares Lo que hacen Ese trío es sillita de la reina O sea que se cogen así ¿Entendéis? Se cogen entre dos Y uno lo lleva en medio Significa Que si dejáis A uno de vuestros grupos Aquí tirados Ese equipo pierde Lo importante es Hacer las cosas en equipo Tenemos Cadena Tenemos Caballo O burro Y ahora tenemos Dos cosas más Que son Tren Tren Y aro Tren Que todo el equipo impar Se tiene que poner aquí Haciendo un tren Y tiene que salir por aquí Entre ese primer cono Y los aros Dar la vuelta Por los Fuera de los conos Ir por fuera de las picas Y entrar Entre aquella Estafeta Y los conos Que tienen los aros Hasta adentro Sin soltarse Y sin tirar los toros Significa Y los otros En vez de hacerlo En este sentido Lo harán en el otro Entrarán por aquella cono Entre el cono de los aros Y la estafeta Dan toda la vuelta Y entran por aquí El equipo que consiga Hacer el tren Que vayan todos juntos Lo importante es Que vayan todos juntos Si lo hacen Y se separan Pierden ¿De acuerdo? Y luego Aro El mismo juego De pasar por el aro Los impares Pasarían Aquellos aros De allí Hasta aquí Y los pares Pasarían Los aros Desde aquí Hasta allí ¿De acuerdo? Cogiéndose de la mano Como el otro día Sin soltarse Exactamente igual Sin que los aros Se pongan juntos Etcétera ¿De acuerdo? Vale ¡Caballo! 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 Gracias.